... Sí, está todo por hacer, por eso hoy que se celebra el Día del Medio Ambiente vamos a crear una comisión constituida por todas las provincias a los efectos de federalizar una política en medio ambiente en la República Argentina que lamentablemente hoy no la tiene cuando otros países han avanzado sobre nosotros en gran forma, no sólo los países desarrollados sino otros países de Latinoamérica también están en este tema y creemos que nosotros estamos en deuda con la población en este sentido. Esto es lo que usted decía, ¿es porque falta una conciencia en la clase dirigente y también en la sociedad en cuanto al medio ambiente o porque uno puede ser optimista y pensar que en la Argentina todavía no hay los problemas de contaminación o falta de cuidado del medio ambiente como en otros países? Tenemos profundos males instalados en la sociedad argentina. Piense usted, por ejemplo, que el 64% de la población en la Argentina no tiene cloacas y el 46% de la población en la Argentina no tiene agua potable. Por lo tanto, estos dos datos son ilustrativos de los déficits que tiene la Argentina en el tema del medio ambiente que comprende desde la contaminación de las aguas, la producción industrial, la producción agropecuaria, la pesca, o sea, hay una serie de factores determinantes del medio ambiente que nosotros debemos preservar y sobre todo inculcar y hacer docencia con los jóvenes que son en definitiva los que reciben o recibirán nuestra herencia de lo mal o bien que hayamos cuidado nuestro medio ambiente. Gracias.